Me enamoré, te tuve y te perdí, o me perdiste, la verdad no sé, pero me vale. Lo nuestro terminó, pero está bien, te juro que sin ti no moriré. Personas como tú, hay un millón, que suelen destrozar mi corazón, llenaste de piedritas mi costa, mentira tras mentira nada más. Y aunque me duele mucho tu traición, tan solo te deseo lo mejor. Que nunca te quieran, que nadie te ame, que se abra de pronto la tierra y te trague, que siempre te digan mentiras, que toda la gente me falle. Que nunca te quieran, que nadie te ame, que todos te oyen, que nadie te hable. Y si de este mundo te desapareces, la verdad me vale, me vale, me vale. Y si de este mundo te ame, que nadie te ame. Mentira, mentira tras mentira, mentira tras mentira nada más. Y aunque me duele mucho tu traición, tan solo te deseo lo mejor. Que nunca te quieran, que nunca te quieran, que nadie te ame, que se abra de pronto la tierra y te trague, que siempre te digan mentiras, que toda la gente me falle. Que nunca te ame, que nunca te ame, que nadie te ame, que todos te oyen, que nadie te hable. Y si de este mundo te desapareces, la verdad me vale, me vale, me vale. Que nunca te ame, que nadie te ame, que nadie te ame. Que nunca 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 te ame.